¿Qué es la historia de la esclavitud? El científico berlinés Alexander von Humboldt, quien formó parte de la expedición científica francesa a América y al Caribe a finales del siglo XVIII. Y precisamente para hablarnos de esta mesa redonda y de su brillante trayectoria como historiador, Michael Zoysk ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Michael. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en 1952 en la localidad de Hall, en el lano alemán de Sachsen-Anhalt, y que vas a realizar tus estudios en la Universidad de Leipzig, cuando todavía era la República Democrática de Alemania. Bueno, mira, como decimos en castellano, de casta le viene al galgo. Eres hijo de Max Zoysk, historiador especializado en América Latina. Tu destino estaba trazado, ¿no? Sí, en cierta tradición familiar, sí, pero no era mi padre que me influía en eso. Nunca me predicaba historia, 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 no, nunca. Teníamos muchos libros en la casa, y eso era lo primero. Y lo segundo, creo, hoy, y es un poquito freudiano, era el amor de mi madre a mi padre. Increíble. En cambio, si vas a estudiar agricultura, que no es como reacción al peso del padre, ¿no? No, 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 no. Él era de una familia de proletarios que iban al campo bajo el régimen fascista, porque en aquel entonces había algo como una revolución social. Y a él le gustaba mucho el trabajo rural. O sea, que no le disgustó que tú estudiases agricultura. Me contabas que también en el régimen socialista de la Alemania democrática, a los hijos de intelectuales casi les obligaban a ir a trabajar. Sí, sí, sí. Eso era como un punto de ahí se reunían los hijos de intelectuales que no iban directamente al bachillerato, sino aprendían por tres años a trabajar. Y la otra parte eran hijos de campesinos, pero fuertes. Es decir, estuvimos aprendiendo un grupo de otro. ¿Fueron difíciles esos tres años? Sí, al comienzo fue muy difícil. Yo he hasta teoretizado eso, el trabajo que uno aprende de por vida. El orgullo por el trabajo propio. Lo aprendí ahí. Es muy importante. Miguel, has vivido en Cuba, donde tu padre trabajaba a principios de los 60, después de la Revolución, como experto en educación. Sí. A pesar de que eras un niño, imagino que esa estancia allí en Cuba te marcó, ¿no?, de alguna manera. Sí, me marcó en el sentido... A mí me encanta eso, decir eso en Alemania, porque la Alemania era muy destruida, ambas partes, en los comienzos de los años 60 todavía. Y yo conocí la modernidad de Estados Unidos, americana, en Cuba. Y yo vi, hasta personalmente, a Fidel y al Che no me interesaban mucho, porque era niño. Lo que me interesaba era la vida ahí, la playa, la Coca-Cola que había todavía, y los juegos, y jugar en la calle, béisbol, aprender en la calle. Porque yo aprendí dentro de, qué sé yo, de cinco semanas aprendí a hablar español de la calle. Y el acento no lo has olvidado. Sí, haba negro. Absolutamente. Fue difícil la vuelta a Alemania. Sí, sí. Porque Alemania es un país, visto desde Cuba, y casi desde España también, es un país gris, sin mucho sol, por seis meses del año, noviembre hasta marzo, muy frío. Y la gente son un poquito, para decirlo de manera amable, reservados. Puedes estudiar filosofía, ¿no?, ahí en Alemania. Sí, era parte del estudio. Yo estudié historia. Con historiadores muy famosos, también de historia de Francia. Walter Markov era el especialista de la revolución francesa, y mi doctor, mi maestro, mi profesor directo, era Manfred Cosa, que hacía revoluciones comparadas en el mundo entero. Y a mí me tocó la revolución de Bolívar, y así llegué al tema. Precisamente, tu tesis doctoral la dedicas a Simón Bolívar y a los movimientos de independencia en América Latina. ¿Qué pensaste cuando Chávez reivindicaba su filiación con Bolívar, como descendiente de Simón Bolívar? Es decir, no te lo puedo decir tan directamente, porque lo que a mí me molestó, en cierto sentido me molestó la hipermitomanía de Bolívar. Porque todos sabemos que Bolívar tenía problemas con las capas populares y, sobre todo, con los oficiales, como en aquel entonces se decía en jerga colonial, oficiales pardos. Es decir, oficiales pardos, muy dinámicos, no eran los amigos preferidos de Bolívar. Por eso, yo, en cierto sentido, no entendí ese mito, más mito y más mito de Bolívar. Porque finalmente el precursor de todo eso es Francisco de Miranda, ¿no? Claro, claro. Y acabaron mal Bolívar y Miranda, ¿no? Bueno, Bolívar para mí, hasta la Carta de Jamaica, que es 1815, es decir, ya estamos de cinco años de revolución en Venezuela, es Miranda. Él hace todo lo que aprendió del viejo, todo. Concepción continental, concepción social, es decir, no abolir la esclavitud, luchar solamente con ejércitos pequeños militarmente, es decir, era, en cierto sentido, jacobino militar, pero solamente en los años de crisis muy graves del 15, cuando tenía que salir de Venezuela y iba a Jamaica y a Haití, él empieza a entender que hay que abrir la revolución hacia las otras capas sociales. Miguel Sois, que has sido invitado a menudo por universidades de Estados Unidos, donde has trabajado sobre la historia de la esclavitud. Y mucho en España. Y en España también, Barcelona y Madrid. Sí, Sevilla. Aplicar los ideales de la revolución francesa en América Latina, como la evolución de la esclavitud, no era tarea fácil, ¿no? Era dificilísimo. Imposible casi. Y en cierto sentido, la revolución de independencia no ha llegado a eso, porque después de los años muy difíciles que acabo de describir, los 15, 18, 19, hay una reconstrucción del viejo poder basado en grandes latifundios y reconstrucción de la esclavitud. Hay que decirlo claramente. Bolívar no se opone a la reconstrucción de la esclavitud. Por eso tenemos el gran enigma, porque hay esclavitud abierta en Venezuela y Colombia, en casi todos los países, hasta mediados del siglo. Era un problema económico, quizás, básicamente. Era un problema económico y un problema del poder de las élites. Y con Bolívar, en cierto sentido, una parte de la vieja élite gana. Se están reproduciendo en la actualidad esos problemas del año 2016. Estoy seguro. Bueno, en Venezuela lo conozco un poquito mejor, porque con los intentos de Chávez de prácticamente abolir las grandes propiedades de tierra en la zona rural de Venezuela, hay bastantes problemas con eso. Volviendo a otro de los temas en los que trabajas, ¿qué importancia tuvo el científico alemán Alexander von Humboldt en la llegada de la Ilustración a América Latina? ¿Dio a conocer lo que pasaba, quizás? La cosa es un poquito más indirecto. En Alemania hubo un ambiente muy científico, pero era muy enfocado, focusado, hacia el centro de la ciencia de aquel entonces, que era claramente Francia y París. Es decir, la ilustración no en sus formas literarias, pero en cierto sentido también en los textos, cómo escribir los textos. Pero sobre todo en los métodos científicos, positivistas, empíricos, medir todo, poner lo que he medido en conceptos más grandes, eso era lo que hacía Humboldt. Y con eso viajó a América y hizo prácticamente, se hizo el primer extranjero, porque los españoles tenían expediciones científicas bastante importantes. Pero él lo hizo como primer extranjero, con ese método, digamos, francés, en cierto sentido. Y lo que él también hizo era, ¿cómo decirlo? No propaganda, pero propagarlo como global, como mundial, claro, europeo. Lo hizo Humboldt. Volviendo a la ilustración en aquellos años, principios del XIX, todo estaba por hacer en América Latina, en todos los terrenos. Sí, sí, en cierto sentido sí, pero no soy defensor del colonialismo español, pero había también las dimensiones científicas y las cartográficas. Humboldt lo reconoce bastante bien todo. Es decir, había una cultura no tan desarrollada como en Europa, pero había centros científicos bastante importantes que Humboldt lo reconoció. Pero, en cierto sentido, había que hacer algo, ponerlo en contacto con los movimientos políticos que estaban en Francia, en Estados Unidos y en el mundo occidental. Estos años hemos celebrado en los diferentes países de Latinoamérica los bicentenarios de las independencias. Imagino que te ha dado mucho trabajo eso. Sí, sí. El problema es que yo lo hice como doctorado y segundo doctorado, porque en Alemania no hay que hacer tres doctorados como en Francia, sino dos solo. Y más que en Estados Unidos. En mis trabajos de doctorado yo trabajé sobre las élites. Estos son élites. Humboldt, Miranda, Bolívar son élites. Y después, con la reunificación de las dos Alemanias, cambié a los esclavos. Y ahora puedo ver las élites, los héroes, desde la perspectiva de los más bajos de la sociedad. Para un historiador como tú, Miguel, la reunificación alemana es vivir en directo la historia. ¿Cómo viviste la reunificación? La reunificación fue un tiempo de, digamos, tres, cuatro años muy complicado. Estructuralmente, socialmente, políticamente muy complicado. Económicamente bastante complicado. Pero bueno, ahora después de 25 años podemos decir que era un éxito. en Alemania Oriental para mí era el final de la historia de las revoluciones comparadas. Porque lo cerraron, este centro, en la reestructuración de las universidades. Cuando, se puede decir, cuando entró la revolución de la calle en las universidades, se cerró la historia de las revoluciones. Y para mí también, yo dejé las élites y me metí en capas populares. Precisamente Leipzig fue protagonista de los actos de la reunificación. Sí, sí. Fueron actos pacíficos, finalmente. ¿Tuviste miedo en algún momento que pudiese degenerar en una guerra abierta? No. Nunca. ¿Cómo decirlo? Eso se llama ahora para historiadores de la revolución eso es una cosa imposible. Es una revolución sin violencia. Porque revoluciones sin violencia prácticamente no hay. Por eso siempre digo no fue una revolución sino una reestructuración. Pero en aquel entonces, en las manifestaciones, yo estuve en la calle casi todo el otoño del 89 y los primeros meses o semanas del 90 el miedo de violencia prácticamente no había. Extraordinario. Por ambas partes. Hay que decirlo porque hoy se dice que los manifestantes no eran violentos pero la otra parte tampoco. Quizás no era el momento. Sí. ¿Qué recuerdos te quedan de la primera vez que pusiste el pie en la Alemania no democrática? Yo, mi reencuentro o mi encuentro con el capitalismo fue a España. Porque me mandaron en mayo del 89 escribiendo mi segundo doctorado me mandaron a Madrid, Sevilla y Barcelona. Es decir, el rostro del capitalismo. Es español. Un rostro alegre. Sí, más alegre. ¿Qué pensaste de esa sociedad? Bueno, para decirlo claramente, en nuestra casa era internacionalmente y cosmopolita. Seguro de izquierda pero ahí entraban latinos, españoles, americanos. Es decir, yo era acostumbrado en cierto sentido a eso. A mí nunca me has visto que se yo comprando como un loco y que diciendo qué lindo todo eso. No, no. Lo miré, lo encontré en cierto sentido más abierto. claro, la Alemania democrática era un país cerrado. Eso fue la gran ventaja. En la actualidad eres catedrático en la Universidad de Colonia. Ya no tiene sentido pensar en el este y el oeste. Sí, en Alemania sí. En Alemania sí se piensa, es casi una reconstrucción de la, no de la identidad pero del recuerdo de la Alemania oriental por las cosas sociales y estas cosas. Es un poquito complicado en Alemania pero desde afuera no. Es la Ost-Targi. Sí, sí, la Ost-Targi, que en Múnich no hay tanto pero en Berlín, en Leipzig sí, hay hasta en las biografías de mis hijas que nacieron en los años 80. Ellas como particularidad de su biografía dicen, no, yo no he nacido ahí en esa cosa federal, yo nací en el oriente, en el oeste. En fin, pues muchísimas gracias Miguel Zois por haber estado aquí con nosotros. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, hoy se puede hacer, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en Español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Permíteme también agradecer a Jonathan Pagetti que está detrás de los cristales a cargo de la realización visual y sonora también de esta emisión. Gracias de nuevo, Miguel, y que sigas indagando en las raíces históricas de México y Latino. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!